El periódico francés Le Journal publicaba un anuncio que decía lo siguiente, Viudo, dos hijos, 43 años, solvente, afectuoso, serio y en ascenso social, desea conocer a viuda con deseos matrimoniales. Detrás de este texto se encontraba a Henri de Sirelandreau, un conocido asesino en serie francés, que sería también conocido posteriormente como el Barbazul francés, que estafó a cerca de 300 mujeres y asesinó al menos a 11 de ellas. Había nacido en una familia obrera, pero siempre quiso ser un hombre de fortuna. Después de estafar 20.000 francos a una viuda deseosa de compañía masculina, urdió un plan en la cárcel. Durante la Primera Guerra Mundial eran muchas las mujeres que después de quedar viudas como resultado de la contienda, publicaban anuncios en la prensa buscando pareja sentimental. Publicó anuncios en prensa ofreciéndose como candidato a matrimonio. Conseguía hacerse con la confianza de viudas adineradas que, después de ser esquilmadas, eran descuartizadas para posteriormente arder en la chimenea de la casa que había alquilado para tales fines. Mientras tanto, mantenía una relación cariñosa con su esposa y sus hijos, que recibían regalos carísimos y que nada sospechaban de la doble vida del asesino. Pero la suerte no dura siempre. Finalizada la Primera Guerra Mundial, los familiares de los desaparecidos quisieron saber su paradero, y la intervención de un sagaz comisario dio como consecuencia la detención de Landrú, que fue ejecutado por sus crímenes mediante guillotina en la prisión de Versailles. Corría el año 1922, el año de la disolución del Imperio Otomano. Ese mismo año, Jack Pettis, Billy Mayers y Elmer Schoebel escribían Vagel Karl Raff, un estándar de jazz que grababan por primera vez los New Orleans Rhythm Kings, en 1922, aunque entonces la canción llevaba por título Vagel Karl Luz. Fue después, a través de versiones posteriores y las partituras que se publicaron para los derechos de autor, cuando pasó a conocerse con su título definitivo de Vagel Karl Raff. La melodía se popularizó en todo el mundo a través de las interpretaciones de Benny Goodman y Glenn Miller, incluso de las de Duke Ellington o Henry Levine, que es quien abre hoy la ventana de la radio, que dedicamos a la memoria musical de la emigración europea hacia América durante la primera mitad del siglo XX. Mi nombre es Alberto Arija y esto es Pasaje de Ida Radio.